Sabemos que para vos, nuestros locales son como tu segunda casa. Un punto de encuentro para esas reuniones con la familia y los amigos. Y también tu sala de estudio preferida para esas tardes de auriculares y apuntes. Pero también sabemos que por unos días, la mejor manera de cuidarnos es dejando de vernos. Porque creemos que es momento de hacer nuestro aporte, de estar con vos, aunque cerremos nuestras puertas. Cuando esto quede en el pasado, volveremos a estar a tu lado, como siempre. Esperando que vuelvas a un lugar que ya te pertenece. La nuestra siempre va a ser tu casa.